¿Qué es el Triángulo de Fuego? ¿Qué es el Triángulo de Fuego? Cuatro en tierra, cuatro en fuego, cuatro en aire y cuatro en agua. Eso sería lo normal. Por ejemplo, la persona que esté naciendo en este momento tiene tres, cuatro, tiene cinco planetas. Hay cinco factores ahora en fuego. Y si naciera ascendente fuego, pues tendría seis. El fuego nos muestra esa personalidad que tenemos que canalizar y dirigir en una dirección determinada en este momento por donde esté Júpiter. Por eso, Aries, Leo y Sagitario dicen, la energía que libere de mí me hará comprender quién soy. Pero el fuego necesita del aire y por lo tanto hay otros tres signos que al ser de aire son complemento del fuego, que son Géminis, Libra y Acuario. ¿Qué dice el aire? Debo saber cómo compartir con el prójimo lo que yo soy. Fíjense ustedes que ahora el Sol está en Géminis y Saturno está en Acuario, pero falta algo en Libra que es el complemento de Aries. Entonces, ahora hay un vacío en la forma de sabernos equilibrar y comprender entre nosotros mismos y con los demás. El fuego y el aire suben, son eléctricos. La tierra y el agua bajan, son magnéticos. Los tres signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Tenemos ahora en Tauro y en Capricornio, pero no hay nada en Virgo. Entonces, para los signos de tierra les falta algo que los concrete más en la forma de hacer las cosas. Porque el triángulo de tierra desde Tauro, Virgo y Capricornio dice, ¿qué tengo que hacer para ser exitoso con lo que tengo? Ese hacer está ahora en el tránsito como fallando, como que nos falta una herramienta, como que me falta un alicate o el cerrucho. O si voy a usar el cerrucho como destornillador, estoy haciendo las cosas mal. Pero como mi principal herramienta es Mauricio Puerta, en esta época, liberando la energía que me hará comprender quién soy, puedo conocer, como podemos cada uno de nosotros hacerlo, conocer la clase de herramienta que somos para qué sirve en esta época. Y es ahí donde yo tengo que sentir y entonces viene el agua, que está compuesta por cáncer, por escorpión y por piscis. El triángulo de agua está ahorita totalmente formado también, por la luna negra que está en cáncer, por el nódulo sur que está en escorpión y por Neptuno que está en piscis. ¿Qué dice el triángulo de agua? Cuando dentro de mí venza la muerte, volveré por fin al origen. ¿Qué significa eso? Es muy difícil de tragárselo. La muerte no existe. No hay posibilidad alguna de que la muerte existe. Lo que pasa es que tenemos que llamar de alguna manera al hecho de que el chofer se baje del vehículo. El vehículo es este. Este es un Ford doble cabina 4XL, modelo 50. Entonces, cuando dentro de nosotros hagamos conciencia total de que eso que llaman morir no es más que el componente que vuelve a la tierra, como el golem ese que vimos en un seminario anterior, vuelve a sus componentes y la energía continúa su ciclo. El tránsito de esta semana tiene los tres de fuego y los tres de tierra. Al aire le falta, perdón, y los tres de agua. A la tierra le falta y al aire le falta. ¿Qué significa cuando se forma el triángulo de tierra? La energía que soy. ¿Y qué significa cuando está formado el triángulo de agua? Eso que siento. Si yo siento lo que debo convertirme en un nuevo ser, no puedo traicionar lo que dice el libreto de mi vida. Ese libreto está en la carta astral. Obviamente, para la persona que no sabe tanto de astrología, pues tiene que recurrir a alguien que se lo explique. Pero hoy hay mucha astrología. Hoy es mucho más fácil aprender astrología que hace 50 años cuando empecé. Cuando empecé yo. Ahora, la astrología no es el único camino que nos lleva al libreto. No, 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 no. Hay que ser afín con algún arte predictivo. Están las runas, el tarot, el ichín, el mallón. Otros son los caracoles. Bueno, en fin. Eso depende de cada uno de nosotros. Lo importante es, como hacían las pitonizas en la antigüedad, se centraban o en un plato de agua o en la bola de cristal, por decir algo. Yo tengo que centrarme en mí mismo. La vida nos trae mensajes ahora que estamos cambiando de era. Los cambios de era siempre son dolorosos, porque la humanidad está entretando a la era de acuario y es toda la humanidad. Y si no, pregúntenle a la gente de Ucrania o pregúntenos después de la pandemia, pero es que eso apenas está comenzando. Ese ciclo de Júpiter entrando ahora a Aries tiene que ver con entronizar nosotros, ponernos como un nuevo disfraz para la época que vamos a vivir. Yo tuve que quitarme la máscara de arqueólogo para ponérmela de astrólogo. El verdadero rostro está detrás de la máscara. Si la máscara se estudia en el ascendente, el verdadero rostro está en nuestra carta astral. Y saberlo nos puede poner locos. No los quiero enloquecer más. Ya regreso.